RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Estamos en RadioTubers, ¿qué tal? Soy Uri Sabat y os tengo que presentar esta sección que es una de nuestras favoritas en el programa Vamos a hablar de sexo y lo haremos con María Rejón Hola, ¿qué tal chicos? Ha llegado ese día de la semana, normalmente son los jueves, pero bueno, ya ha tocado los miércoles Y vamos a hablar del R-sex R-sex Hoy tengo que decir que no he encontrado datos curiosos sobre sexo en sí, sino que, como acabamos de hablar, ¿qué va a ser dentro de nada? San Valentín Bien Grande, Manuel Muy bien, Manuel, te he visto rápido, te he visto rápido, estoy orgullosa Si no, José, ¿por qué no te quitas ese gorro? Gracias, compañero El caso es que... Se lo da un momento, un momento, porque antes de empezar la sección, que es una sección maravillosa, para mayores de 18 años podríamos decir, porque vamos a hablar un poco de sexo y esas cosas Bueno, pero para menos también que la gente aprende muy rápido Vale, lo primero que quiero es constatar el gorro que lleva Manuel Guedo dentro del estudio de radio Pero desde que hemos empezado, ¿eh? Yo voy de manga corta y Manuel Guedo va con un gorro y una chaqueta Desde que hemos empezado Y antes de que él diga nada, también quiero constatar el nuevo corte de pelo de María Oh my god Sí Sí, hola El caso, que os traigo para hoy, que realmente no os lo traigo para hoy, os lo traigo para San Valentín Y es que me he topado con un artículo que dice que un hotel ofrece una escapada para recrear, ni más ni menos que, redoble de tambor, 50 sombras de Grey Oh, qué maravilla Sí, esto ha ocurrido, yo con sinceridad creo que eso lo puedes hacer en tu casa y pues la fogosía de la pareja depende de cada uno No, pero sí que es verdad que el merchandising Claro El merchandising Claro, el látigo, las pinzas Bueno, pero tú también te las puedes comprar tú en una sección Tú no tienes en casa un expositor con la cacerola, con las pinzas del pescado O sea, ese pack va entero en el hotel O sea, es que claro, os cuento Claro, aquí te dicen, te dice, sueñas con vivir una noche como la de Anastasia y Cristian No todo el mundo, porque hay peña a la que no le va la movida, pero bueno Dice que el tema asado es a libre elección Dice, toma nota porque hay un hotel que ha propuesto, en Mérida, está el hotel Que haya como una noche de San Valentín basada en 50 sombras liberadas Que es la última peli de, hay muchas, hay muchas, más de las que a mí me gustaría Insinúa Cerrejón que es un tostón de película Que si la gente... No, 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 no Vaya Uy, trepidante aventura Manuel, Manuel pon cara de Cristian Gray Oye, pues hasta se parece, se da un aire ahí Es que tienes una pinta con ese gorro, Manuel Sí, sí, el gorrito No, quítate Que no te lo iba a quitar, te lo voy a subir un poco Venga, venga, mirada, 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 Manuel Mirada entre Cristian Gray y voy a atracar una joyería Bueno, muchísimas gracias por... Por tanto Sí, gracias por tanto, la verdad El caso es que, bueno, dice que esta noche incluye en la habitación, una habitación doble No sé muy bien, si quieres hacerlo con otra pareja al lado Es ya movida El caso es que tienes tu cama de matrimonio extra grande En la que encontrarás un kit El kit 50 sombras Muy bien Que incluye unas esposas, un antifaz, una corbata gris Un contrato de consentimiento Contrato, claro Nota sensual Que supongo lo escribirá un pobre hombre del hotel que esté ahí escribiendo notas En plan, estás muy sexy El pobre hombre ahí currando Y una botella de champán Es un poco low cost el kit, eh Ya os he dicho que lo podéis hacer en casa Y dice que el hotel también ofrece un spa privado con tratamiento Esto ya me interesa más que lo de la corbata gris Que la verdad no me sirve para nada Y dice que hay baño turco con esencia y tumbonas térmicas con hilo musical Donde te podrá relajar Pues por si por la noche te has venido arriba y... Hay enfermería, ¿no? Hay enfermería, por si acaso Pues supongo que habrá un médico de... ¿Y cuánto vale la broma esa? ¿Cuánto vale la broma? Porque ya verás Ahí viene... A ver, a ver, a ver 119 euros por pareja la noche Bueno... Sí, yo también me sorprendí Creo que habiendo... Siendo de Christian Grey pensabas que te iban a dar una hostia con la cuenta Sí, sobre todo teniendo también lo del spa y todo eso Que normalmente se vienen un poco a día Claro, claro Yo voy a preguntarle a la audiencia A toda la gente que nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube Al que... Saludamos desde aquí Saludamos desde aquí ¿Qué vais a hacer en este San Valentín? Dejad vuestros comentarios aquí abajo Y lo comentamos entre todos Saludamos todos a la audiencia Vosotros no me habéis dicho Venga, enfócame a mí Enfócame a mí ahora Que voy a hacer el mua ¿Es que no me vas a contar lo que vas a hacer? Adiós Music inspires life Vosotros no me vas a contar la audiencia Es que no me vas a intriguing Living life Vosotros no me vas a considering Enfó Kon Es que no me vas a vivir en general